Yo, en esa búsqueda de hacer radio, yo un día me dice, mira pana, hay una radio en La Guaira, que están buscando un locutor. Y yo, ah, me lanzo yo para La Guaira, vamos, una radio chiquitica allá en La Guaira. Entonces llega un cara, bueno, vale, vamos a hacerte la prueba y tal. Ok, siéntate aquí, entonces, bueno, vamos a grabarte así, haciendo una pauta, poniendo música. Ah, cómo no. Entonces, bueno, me dice, hola, ¿cómo están? Yo soy Toma Nester. Y el tipo, no, detente, ¿qué estás haciendo? Me dice el tipo. Pero bueno, ¿qué pasa? No, 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 no empieza a ser un programa de radio, ¿no? ¿Cómo es la vaina? Entonces, hola, gente bella, me dice el tipo. Hola, gente bella. ¿Cómo es esa huevoneta que hay que saludar a la gente? Hola, hola, mi gente bella. Entonces, yo le he hecho este cuento. Coño, mérico, este tipo me botó del estudio porque yo no saludé, hola, mi gente bella, ¿cómo están? O sea, además, qué vaina tan patética. Y de ahí sale, entonces, ah, coño, el show de la gente bella. ¿El peluquero es cubano o es venezolano? Es gringa. Es gringa. Creo que es una de esas mujeres personales. Yo sé que yo he descubierto que los peluqueros cubanos, los barberos cubanos, hay que decirlo correctamente, tienen una vaina distinta. Porque el cubano como que ha desarrollado cierta habilidad, o yo no sé si es mi tipo de pelo también. Pero me he encontrado con que el barbero cubano, coño, tiene una cosa artística y poética a la hora de... Además que en las barberías cubanas, cuando tú entras, ocurre como un sketch. Yo te invito, hazlo un día como un... No, no, ya, quiero ir ahorita cuando se acaba el episodio. Vente a Jalía. Ya más que necesito. Yo vivo un carajo que quedé a Jalía y yo, bueno, esas había gente, pero de repente tú vienes que los tres tipos... Miren, lo que pasó en Cuba, no sé qué, y comienzan los tipos, echan chistes, chistes, pero tú dices, ah, estos tipos me están entreteniendo. Claro, claro, hay un acting. Hay un acting en la... Que uno lo había visto, yo lo había visto en las películas de Eddie Morphin, la famosa escena de la peluquería de los afroamericanos. Pero esa vaina pasa en la peluquería de los cubanos. He escuchado también de los dominicanos. De los dominicanos de Nueva York. Ah, sí, sí, sí. Famoso. Sí, sí, sí. Definitivamente, o sea, si algo estoy dispuesto a cambiar, es mi... No tengo ningún tipo de afiliación con el peluquerón. Hay gente que tiene una persona y no la cambia por toda su vida. Así que me vas a dar la dirección. No, te voy a dar la dirección, pero es difícil porque después no le puedes montar cacho, porque después te cortan el pelu. Es complicado. Hay un episodio de Science. Llegas con el pelo corto y te diga, ¿quién hizo esto? Este no fui yo. Literalmente hay un episodio de Seinfeld que es todo un paralelismo entre la infidelidad y cambiar de peluquero. Y es en verdad un episodio súper genial. Eso pasa. Pero bueno, Tom Monasterio, bienvenido a Chiste Interno. Muchas gracias. Bienvenido. Se aprecia tu voz. Es como que escucho la voz y digo, coño, qué buenos recuerdos. De hecho, Tom, te quiero pedir, ¿te puedes sacar un pelín el micrófono? Claro, vale. Sí, lo puedes sacar a ti. Sí, 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 sí. Perfecto. Thank you. ¿Qué más? ¿Cómo está la vida? Bien, vale. Bien, bien, bien. Aquí en Miami. Miami. La ciudad. Ciudad que genera amor y odio. Es una cosa particular. A mí, mi balance de amor y odio ha ido mucho más hacia el amor en los últimos años. Oh, sí. Soy sincero. Sí, sí, sí. El único, no voy a llamarlo odio, pero la única parte que realmente no me gusta, si tengo que elegir algo, es el clima por cuatro o cinco meses entre junio y septiembre. Es que es como maturín. Es muy intenso. Es maturín y sin árboles y sin montaña. Eso yo extraño mucho la montaña. Pero que es una excepción, bro. Sí, maturín sin árboles y montaña. Saludos a Maturín. Sí, no, no. Y Maturín es un chévere. Tiene árboles y montaña, por ejemplo. Pero tiene árboles y hay un río. Aquí sí, todo es plano y húmedo y caluroso. Pero bueno, ¿y qué andas haciendo ahorita? Bueno, yo tengo un centro de grabación de podcast. Yo soy productor. Siempre he trabajado como producción. Ahorita estoy produciendo contenido para redes. Se llama Yo Podcast Center. Y también trabajo, bueno, es el estudio de Carota Digital. Ahí también desarrollamos contenidos para ellos. Perfecto. Y en eso ando en principio. Y estoy también dando clases de televisión y radio en la Miami Media School. Qué bueno, qué bueno. Esa parte no la subía. Me interesa que me eches cuentos sobre eso. Sí, un día yo siempre... Yo daba clases allá en Venezuela, en escuelas de creativos y tal. Y un día paso y yo, ya, yo me voy a meter aquí. Y mire, yo... Me atiende una señora que... Mire, yo soy profesional, pues. Yo sé de esto. Y fue así como que entró Cristo en ese momento. Porque le dije, ay, Dios mío, qué bueno. Porque el lunes empezamos clases y no tenemos profesora. Ajá, firma aquí. Y yo, ah, ok, dale. Pero en inglés. Y yo, dale. Nunca había dado clases en inglés. Y el primer día de clases entro, bueno, yo llego yo a mi clase y tal. Y me encuentro cuatro chamos afroamericanos. Y fue así como un choco, así, wow, ok. Porque ese código es distinto. Y ha sido increíble. Claro. Porque les he podido inyectar una cosa que ellos no habían visto. Y ellos a mí también. Ha sido una experiencia... Y el grupo más o menos de que hay distintas edades. Es como de mucha, o sea, va a ver, 19 a 30 años. O sea, es abierto. Pero gente joven puede... Sí, gente joven y no tan joven también. Sí, exacto. Pero es una escuela maravillosa, ¿verdad que sí? ¿Y qué estás enseñando específicamente? Repite. Bueno, doy clases de podcast, doy clases de producción, doy clases de control room. Tengo un control room ahí de televisión, cómo manejarlo. Yo he sido productor, aparte de locutor, yo he sido productor y escritor de televisión durante mucho tiempo. Qué increíble como el tema del podcasting, o hacer podcast, ha cambiado todo. O sea, es como que la vida de todos nosotros aquí cambió. Totalmente. ¿Cómo sientes tú que ahorita te sientes cómodo en ese mundo? ¿O todavía extrañas algo de la radio? No, bueno, la radio, lo que pasa es que la radio, el hecho de estar al aire y el hecho de lo que yo viví en las radios allá en Venezuela fue maravilloso. Que es algo que no te da el podcast, ¿no? Que es algo que lo puedes lograr ahorita con el streaming y tal, pero lo de la radio y algo un poquito más estructurado. Porque ese podcast es como un dibujo libre. El podcast es, vamos a darle y sin tanto perolito y sin risas y sin música y sin cortinas y sin cortes comerciales. Esa es la maravilla del podcast, ¿no? Lo que permite que fluya la conversación. Ahora, la radio tiene ese elemento maravilloso de estar conectado y saber que estás al aire y que te están oyendo. Eso es increíble. Y que le estás llegando a mucha gente y que estás causando un impacto. Y la dinámica de creación, ¿no te parece? La radio tiene, lo hemos hablado aquí, ya deben estar hartos de que yo lo repita, pero que... Yo nunca trabajé en radio, pero trabajé con mucha gente que vino de radio y yo sentía que venían con superpoderes creativos. Porque estaban entrenados a escribir rápido, a reaccionar rápido, a que lo de hoy es lo de hoy. Ya mañana cambia y vamos, y vamos, y vamos. Y eso tiene muchísimo... Es como una escuela. Es una escuela y es una cosa que da mucha satisfacción, pero al mismo tiempo es que como que todo lo que haces en la radio es desechable, ¿no? O sea, ya eso está perdido. Pocas cosas sobreviven, pues, ¿no? Tienes ese agridulce también, hay mucho de eso, ¿no? Nada queda. Nada queda. No quedan, pero no quedan tantas, pues. Sí, exactamente. Bueno, voy a hacer la primera pausa aquí del episodio para hablar de nuestro sponsor, que es Astro Studios, que es este bello lugar. Yo sé que tú también tienes un lugar de podcast, así que ahora tienen dos opciones en Miami. Pero bueno, ya saben, aquí estamos grabando de todo. También tenemos una sala de audio que ya viste, y aquí está el gran Adrián. Está increíble. Ya se lo vi, Adrián. Te aprecio un montón, bro. De todo. Aquí podemos... ¿Sabes qué estaba pensando? Que puede ser una buena idea. Podcast para matrimonios, por ejemplo. ¿Sabes? Para la gente que se vaya a casar, grabar a toda la familia, echar cuentos, tata, tata, y venderles el paquete. Te quedan. ¿Qué? Nosotros hacemos algo que se llama... Me encanta marketingos. A ver, nosotros hacemos algo que se llama el Podcast Tu Go, justamente. Tienes una fiesta y te armamos un podcast ahí. Tiene sentido. No, bueno, y el otro que estás diciendo ahorita, podcast terapia. El podcast terapia. Es un palo. Es un palo. Es un podcast terapia. La había comentado yo a Adrián y a Osvaldo Quique. Yo tenía una cliente que llegaba al estudio. Bueno, vamos a grabar. Y se ponía a llorar. Y ya ha pasado. ¿Era por miedo escénico, por pánico o porque el tema era...? Ella como que tenía la necesidad de contar su vida y se la atarugaba y no podía. Entonces comenzaba a llorar y yo... Tengo demasiadas ganas de ver ese podcast. Sí, no, no. Yo no sé. Oye... Disculpa, ¿puedes llorar un pelín más cerca del micrófono? ¿Tú sabes qué? Nunca se lo entregué porque ella no quería a veces llorando. Y ahorita que lo estás diciendo me arrepiento porque imagínate un podcast donde una persona llora y ya. O sea, yo quiero ver eso. Claro. Te aseguro que eso se vira. Sí, 100%. Que te cagas. Bueno, eso habla también del potencial de los podcasts. Ya hablar de que pueda existir un podcast que solo ver a gente llorar es... Habla del potencial de la vaina. Eso se puede. Pero bueno, ahorita ya en esta... Puedes hablar de Astro. Por cierto, no mencioné TheAstroStudio.com. Ese es el lugar donde pueden ver los estudios, reservar, buquear y hablar con Adrián en directo. Él está ahí conectado todo el día. Él está conectado todo el día al chat. Ese chat no es inteligencia artificial. Es Adrián respondiendo. Personalmente. Sí. Te quería preguntar un poco de... Tú eres caraqueño, ¿no? Sí. Tú eres un caraqueño como yo, como... Todos aquí somos caraqueños. Aquí somos caraqueños. Y un poquito de tu infancia. O sea, el tom antes del profesional. ¿Dónde viene tu interés por los medios, por hacer... Entretener a la gente? ¿Dónde crees tú que vino eso? Bueno, yo creo que la mayor influencia en lo que yo soy ahorita, y sobre todo de niño, es mi padre. Que es mi padre crítico, teatral, personaje de los remedios, escritor, Rubén Monasterio. Y él manejaba mucho el humor. Y además, no solo yo crecí y vi oyéndolo a él, sino toda su órbita de amigos, pues. Te estoy hablando... Sí, naciste en la industria. Literalmente naciste en el medio de la escena. Exacto. Entonces, en mi casa iba Zapata, iba otro Vagomá, iba Laureano, iba Claudio Nasoa. O sea, esos eran los amigos de mi papá. Entonces, de alguna manera, yo veía eso. Y, por supuesto, tenía acceso rápidamente a los... Y yo recuerdo una de las cosas que a mí me marcó. Mi papá era parte de una publicación que señó en los años 80, 78, 80, por ahí, que se llamaba El Sádico Ilustrado. Ok. Que es como uno de los... Uno de los... No, no primeros, pero fue un experimento de una revista humorística de política que la manejaba Zapata, pues. Y yo recuerdo eso, yo tengo ejemplares de eso. Y me encartaba en algún otro periodo. No, eso era independiente. Y por eso fracasó al poco tiempo, porque tú sabes que esas cosas vendelas es difícil, pues en aquella época sobre todo. Pero te estoy hablando que... Pero causaban impacto. Es increíble. Como El Morrocoy Azul, El Cojo Ilustrado, también la historia. Exactamente. Exactamente. De hecho, El Sádico viene de derivación del cojo. Pero, pero wow. O sea, y cuando tú ves el line-up, cuando tú estás en Wikipedia, cuando tú ves quién escribía ahí, es una cosa increíble. Increíble. Y eso, tú tuviste acceso a eso. Sí, entonces, digamos, ese fue mi... Al ver a mi padre en esto, y tener acceso, y ver lo que hacía. A veces lo invitaban a la cátedra del humor. O sea, yo tenía acceso a todo eso, y de alguna manera, pues, eso se metió en mí, pues. Claro. Increíble. Eso... Qué buena historia. Sí, 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 sí. Mi papá me hizo una vaina horrible, que es que... Además, entre las vainas, no. Una vaina maravillosa. Yo sé que es que un día, yo tenía ocho, nueve años, y me llevó al Cine Prensa. No sé si ustedes recuerdan esa vaina. Ustedes, a lo mejor tú eres muy chiquita, pero... Cine Prensa, un cine que quedaba en la avenida Andrés Bello. Y me llevó a ver The Wall de Pink Floyd. A los ocho años. A los ocho años. Tú no le haces a un niño. Yo solo me recuerdo a la escena del tipo afeitándose las cejas. Bueno, eso es una película, y esa vaina me... Y esa película, de alguna manera, me marcó tal, porque yo quiero... Yo me quise dedicar al mundo del cine, del audiovisual, pues, ¿no? Sí, es como pudo... No sé qué tan responsable fue tu padre llevarte... Pero, por otro lado, la influencia fue correcta, ¿no? Fue notable. No, no, y no. Enamorarte del cine y de la... No lo veo como un trauma. Lo veo más bien como... Fue una cosa que me dejó así, ¡guau! Increíble. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo continuó tu carrera? ¿Qué hiciste para entrar en...? Entonces, bueno, por supuesto, estudió comunicación social en la central. ¿Cómo fue esa experiencia? Coño, bien. En la central, en aquel entonces, te estoy hablando de los noventa, era, bueno, era otro país, pues, era... Tú sabes, además que mis profesores, todos eran profundamente chavistas. O no chavistas, perdón, porque el chavismo no existía en ese momento. Eran comunistas. Sí. Y, por supuesto, estando yo en la universidad, ocurre el fenómeno Chávez, pues. Y recuerdo que... Bueno, mi profesor era Ángel Azago, pues, y Juan Barreto, fueron profesores míos. Lamentablemente el último, pero... Eran carajos que... El UCB inyectaba mucho comunismo en su... Eso no era nada nuevo. Yo creo que eso es parte del problema también. Eso fue parte del problema. Pero fue muy interesante. De verdad que me gustó mucho, porque además la UCB te permite eso de... A pesar de que soy un chamo del este de Caracas, la UCB te pone a eso... Sí, te integra y te pone a estudiar al lado de la chama que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para montarse un autobús de la Victoria hasta Caracas para ver la misma clase que tú. Entonces, fue increíble. Y hay algo... Yo no estudié en la central, pero iba mucho y tenía una energía. No sé cómo explicarlo, que de verdad era muy atractivo como lugar, como encuentro a esa edad. Sí, sí. No, ahí sí realmente se mezclaba. Yo creo que esa es parte de la maravilla del UCB, que realmente el tejido social se sentía. Se sentía. Que era un poco el propósito, no. No el propósito, pero es parte de la... Sí, no. Yo creo que era parte del propósito original de esa universidad. Entonces, ¿estudiaste comunicación? Estudié comunicación social. Ahí, bueno, tú sabes, comenzó uno a trabajar en pasantías y tal, no sé qué. ¿Y qué quería ser en ese momento? Porque siempre hay un momento donde uno dice esto. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso siempre digo, yo quería ser creativo publicitario. Esa era como mi idea de la creatividad. Era ir a una agencia y ganar premios canes. Eso era lo que yo quería cuando estaba en la universidad. Y gracias a Dios eso cambió después. Yo quería ser radio. De hecho, mi primer... Yo era yo un estudiante, no me acuerdo de qué año, del UCB. Y mi primer acercamiento a la radio fue que yo fui a entrevistar a Lee Bravo. Yo fui a entrevistar y a entrevistar a Lee, me acuerdo. Y a Lee estaba como arrecho ese día. A Lee es maravilloso. ¿Qué pasa? No sé, estaba como arrecho, pero me dio la entrevista. Me dio la entrevista, pero maravilloso a Lee. Pero este es a Lee de los 90. Te estoy hablando de Lee, que era el fenómeno que comenzó todo. Exactamente. Lee, bueno, ya me imagino que has hablado de esa vaina aquí muchas veces. Lee cambió la forma en que se hacía radio en Venezuela completamente. Empezando ya por la voz. Ya no tenías que tener el gañote y la vaina, sino que era el carajo con el chorrito de voz. Pero le metía mucho humor a Lee al principio a su... Y de alguna manera fue en ese aspecto de la radio. Lee, de alguna manera eso fue. Dije, yo voy a entrar aquí en algún momento. Sí. Y nada, comencé a buscar trabajo. Y me acuerdo que hubo un experimento de armar como una especie de MTV venezolano. De una vaina que se llama Ya te ve. Claro que sí. Me acuerdo que lo vi en cable. Ajá. Además, creo que Jesús Torres, que terminó siendo jefe mío en Sony, tuvo algo que ver con Ya te ve, si no me equivoco. Sí, era... Era como un MTV latino. Era un MTV. Y yo fui a buscar trabajo allá y estaban entrevistando a todo el mundo. Después yo me di cuenta que realmente no estaban entrevistando a nadie, sino que después de la entrevista te pasaban para un cuartico, algo así parecido. Y te ponían una luz encima y tenían una cosa que se llama el confesionario. Tú echabas un cuento a la cámara y confesabas algo. Yo no me acuerdo. Yo eché un cuento ahí. Y bueno, por supuesto, nunca me llamaron de Ya te ve, pero Guillermo Zambrano, que manejaba 92.9, lo vio y me llamó. Ok. Y así fue, como me dijo, mire, yo necesito un productor para Luis Chatén. Sí. Entonces ese fue mi primer trabajo, como tú te puedes imaginar. ¿Cómo productor en el monstruo de la mañana? No, como productor de Luis, que Luis tenía un programa en la noche, que Luis también... Ok. Luis tenía un programa en las 11 de la noche, no recuerdo el nombre ahorita cómo era. Y era muy divertido. Luis, de verdad, era la radio que yo quería hacer porque tenía muchos sketches y mucha vaina, que después lo aplicó en el monstruo de la mañana. Pero lo bajan al programa en la mañana. Y bueno, termino yo trabajando. Ese fue mi primer trabajo con Luis, escribiendo el monstruo de la mañana. Te quería preguntar específicamente sobre Guillermo Zambrano, porque es un nombre que yo desde chamo escuchaba mucho. Y yo era, por ejemplo, para mí 92.9 representó mi crecimiento en la radio, o sea, de adolescente. Era lo que yo escuchaba más. Obviamente uno saltaba la mega para ciertas cosas, pero para mí Rocadencia era lo más increíble que podía existir un programa como ese. Y es un hombre, una persona que no conozco, no sé nada de él, pero que ha sonado muchísimo. Y él era como el jefe mayor en 92.9. Sí, sí, era el gerente de producción y de alguna manera se dio con él que fue un carajo que quería romper completamente. Porque había una competencia muy fuerte entre la mega y 92.9. Sí, sí, se sentía. Era una vaina y estaba por ahí también Hot 94. O sea, y realmente había una competencia. Esas eran las tres radios que yo... Eran las radios, pues. Y realmente había una competencia feroz entre estas radios. Y por los números. Porque era un negocio que movía mucho dinero. O sea, que realmente era muy bueno. Y Guillermo, pues, se encontró, por supuesto, llegar a la mega, digamos que fue siempre la primera radio y tal, pero él rompió con el discurso. Y es ahí cuando realmente 92 toma ahí. Y yo, de hecho, Guillermo, yo termino, trabajo con Luis un poco tiempo y después termino siendo yo gerente creativo de 92.9. Que él me dijo, vuélvete loco y haz promociones que... Entonces, de ahí nace la madre... Parte de la genialidad es decirle a tu equipo creativo, vuélvanse loco. Vuelvanse loco y venme con cualquier cosa. La madre Teresa de Baruta. La madre Teresa de Baruta la creé yo. Esa la creé yo. Wow, gracias. La madre Teresa de Baruta. El nombre lo puso Guillermo, pero yo escribía los guiones. Bueno, y después se convirtió en la radio 100% libre. Claro. Los jingles, era una radio que tenía muy buena identidad, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, esos jingles que están por ahí, nosotros cuando llegamos a... La gente se reía, pero usted cómo va a escribir esa vaina. Y Guillermo fue y se vino para acá a los Estados Unidos a grabar esos jingles. Y eran... Búsquenlo, porque están por ahí y son muy divertidos. Era una vaina cómica. Ya los jingles eran divertidos. Y no se había hecho algo así. Entonces, 92.9, a pesar de que no era una radio nacional, era una radio de la ciudad de Caracas, la gente venía al interior a grabar 92.9 y llevársela porque era un referente. Y Guillermo, hay que decirlo, junto con la directiva del grupo 1BC que le dieron carta libre, se convirtió en ese manager de la radio que le daba y más bien te pedía más. Y de hecho, yo antes de ser el productor creativo de la radio, yo trabajo con Luis en muy poco tiempo. Luis y yo no nos llevamos muy bien. ¿Y eso sigue así? No, vale. Para nada. Son pedos de muchachos. Y Luis es un tipo bien ladilla con su vaina y como hay que ser. Por algo llegó. Y era mi primer trabajo también. O sea que probablemente tenía esta razón, pero no. Pero después yo paso a producir un programa que se llama El Último Round, que era con María Simón y Enrique Lasso. Y después Ana María vino Erika y bueno, ahí trabajé muchísimo tiempo con mucha gente. Y después entonces, en la noche, vi un programa que se llama La Hora del Gato. Claro. La Hora del Gato con Guillermo Tell. Increíble. Que La Hora del Gato era un programa, coño, que yo lo veo ahorita en perspectiva. Y era un programa hasta peligroso en el aspecto de que era un papá, ¿no? Era un... Y tú te llamas El Gatico. Ah, yo soy El Gatico del Cafetal. Ah, ¿cómo está El Gatico del Cafetal? Y la gente contaba sus problemas y todo. Si tú te pones a ver esa vaina, tú dices, coño, echamos adolescentes contando problemas y del otro lado del micrófono alguien diciendo, tú puedes, muchachos, vamos. O sea, era una vaina así como súper... Y había todo como un culto en torno a La Hora del Gato, ¿no? Y Zambrano odiaba La Hora del Gato. Bueno, Zambrano hacía Rocadencia. O sea, te puedes imaginar, Rocadencia era un programa que era una vaina loca que nadie nunca había escuchado en la radio venezolana. Me marcó muchísimo. O sea, él no tiene ni idea de la influencia que generó en tanta gente, incluyéndome a mí. Exactamente. O sea, porque te ponían rock y le metían humor, pero ese roasting a duro. Y con Fernando Cés, que también era muy divertido. Un programa... Porque a mí también me marcó mucho ese programa. Sí. Y entonces, a Guillermo... Además, yo soy fan de los buenos nombres y qué bueno el nombre Rocadencia. No, Rocadencia es... Es que es perfecto. No, no. Es perfecto. Sí, ese programa no se le ha dado el valor en la radio que realmente tiene. Porque ese... Eso... No, no. Yo no diría que es el inicio de muchas cosas, pero... Coño, yo creo que cambió. Y puso un nuevo discurso que no habíamos escuchado en la radio. Y marcaba una identidad hasta donde se podía llegar. Increíble. Sí, sí, sí. Y sin pedir permiso para... Era como muy... Eso. Lo que ponían era bastante... Era el rock más... Era un rango amplio, pero te podían poner ahí Slayer. No había problemas. Sí, te ponían cualquier cosa. Y buena música, además. Y todo esto hay que decirlo. Todo esto es Guillermo. Y todo esto es también las cabezas del Grupo UNEDC. Donde está Jaime Nestares, que también es un personaje muy importante en toda esta historia. Porque sin uno no pasa el otro. Y... Este... Entonces... Yo... Guillermo, yo quiero mi show. Yo quiero mi show. Entonces me da a las 11 de la noche. Después la hora del gato. Y yo vengo con el show de la gente bella. Ok. De eso ya va. Eso hay que... Hay que darle un capítulo entero a hablar del programa. Probablemente uno de los más legendarios de la radio venezolana. Pero antes quería mencionar una cosa que me... De lo del programa Guillermo Tell. Que era ese tema de las llamadas de la gente. Y yo recuerdo... Hubo estas unas épocas de esas locas que uno estaba en Venezuela. No sé. No adolescente, pero ya estaba, no sé, 22, 23 años. Típico que tenía que llevar a mi novia a su casa a las 3 de la mañana. Y yo aprendí a la radio a esa hora y descubrí en AM una vaina llamada El Club del Ollente de Radio Continente. Y era un programa de 12 de la noche a 6 de la mañana en vivo donde la gente llamaba a decir locura. Y yo decía... De verdad, muy entretenido. Yo decía, esto existe. O sea, esto existe en mi ciudad. Y yo me caí por loco aquí a las 3 de la mañana. Buscando Radio AM. ¿Qué estás haciendo? Radio AM. Vamos a echarle la culpa a eso. No, yo continente. Eso no lo oí yo. Pero sí, eso pasaba. Algo así era la hora del gato. Era la gente llamada y decía cualquier cosa. Claro. Pero depende, eso depende mucho del moderador. Y Guillermo era un carajo muy paterno. Era como un papá en la radio. Y todos nos llamamos los gaticos tal vaina. Y entonces era una cosa muy fresca y que funcionó en su momento. Y yo sé que todavía por ahí hay hordas de seguidores de la hora del gato. Eso existe. Sí, totalmente. Ahora, el show de la gente bella. El show de la gente bella. ¿A quién se le ocurre ese nombre tan genial, primero? Y segundo, ¿cómo surge la idea? ¿Es tuya? ¿Cómo nace el proyecto? Yo tenía, yo era amigo de, yo tenía un pana que se llama Fermísima de Villa. Que los dos queríamos, pues nos hicimos pana y queríamos hacer radio. Teníamos la idea de hacer un show junto. Entonces, bueno, finalmente teníamos, bueno, vamos a hacer el nombre. Y nosotros nos sentamos un día, vamos a, vamos a hacer una lista de nombres. Y bueno, surgió cualquier cosa. Y no lo vas a creer. Esa lista yo la guardo todavía. ¿Tú sabes qué nombre estaba en esa lista? La hojilla. ¡Guau! Pero mal, no fue por ahí. No, el show de la gente bella. Si la tienes por ahí, vamos a pedirte esa guía. Yo la tengo. ¿Sabes? Yo tengo una caja llena de guiones. El show de la gente bella. Coño, la madre. El hecho es que yo, en esa búsqueda de hacer radio, yo un día me dicen, mira pana, hay una radio en La Guaira que están buscando un locutor. Y yo, ah, me lanzo yo para La Guaira. Vamos, una radio chiquitica allá en La Guaira. Entonces, llega un carajo, bueno, vale, vamos a hacerte la prueba y tal. Ok, siéntate aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer como una, vamos a grabarte así haciendo una pauta, poniendo música. Ah, ¿cómo no? Entonces, bueno, me dice, hola, ¿cómo están? Yo soy todo monestero. Y el tipo, no, detente, ¿qué estás haciendo? Me dice el tipo. Pero bueno, ¿qué pasa? No, 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 no empieza a ser un programa de radio. No, no, perga, ¿cómo es la vaina? Entonces, hola, gente bella, me dice el tipo. Hola, gente bella. ¿Cómo es esa huevoneta que hay que saludar a la gente? Hola, hola, mi gente bella. Entonces, yo le he hecho este cuento. Coño, marico. Entonces, este tipo me botó del estudio porque yo no saludé. Hola, mi gente bella. ¿Cómo están? O sea, qué vaina tan patética. Y de ahí sale. Entonces, ah, coño, el show de la gente bella. Qué bueno los nombres que suelen de la venganza, ¿sabes? Así mismo. Voy a vengar de ti, bautizando mis proyectos. De tu mente ya. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hice? Buen nombre también, ¿sabes? Me parece que nombre de esos que te atrapa rápido. Entonces, nace con tu panel proyecto. Entonces, bueno, Guillermo dice, bueno, como hace Guillermo, él siempre era un mixer, ¿no? Entonces, no, porque era mi mi pan y yo no. Pero vamos a meter a... Y mete entonces a la que hacía las promociones en ese momento en 92.9, que es una chica que se llama Argelia Guaitero, una creativa de promo televisiva que sigue aquí en Miami. Y yo no sé cómo termina, de alguna manera, Enrique Enrique formando parte de este crew. Él llega, él vivía en la esquina de la radio y entonces como que alguien lo presentó y él vino y se integró y hicimos un muy buen match ahí los cuatro, ¿no? Argelia dura muy poco tiempo, porque ella realmente no estaba, ella era más detrás de... Y ahí se fue configurando lo que era el show de la gente bella. El show de la gente bella nace como un... y estaba también cheo de los Amigos Invisibles. Ahorita tuvo tres capítulos, pero para que veas el grupo de gente que se reunió ahí, ¿no? El grupo original. Exacto. Entonces, Argelia se va y al 92.9 llega una chica buscando un trabajo, mete su currículum. Y cuando vemos el currículum, la foto del currículum es ella desnuda con un perro. Y esa es Mariela Celi, güey. Mariela Celi, pero es una foto artística, no es una foto de ella, no es una foto de ella como de lado, como de un perro. Y nosotros decimos, qué pedazo de loca mete un currículum desnuda con un perro. Yo te digo, tenemos que hablar con ella. Tenemos que ser y efectivamente se une Mariela y es ahí cuando realmente la cosa ya se... Se la llamaron y se reunieron y hubo clic. Sí, a ver, nos dimos cuenta que estaba completamente demente como la queríamos. Qué talento, ¿no? Es increíble. Sí, no, y Mariela, bueno, la historia, si tú sigues, si has seguido la historia de Mariela, Mariela es la que realmente de nosotros termina despegando en los medios. Bueno, termina haciendo un programa con Boca Grande, imagínate tú. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, está invitada, yo hablé con ella hace poco y le dije que cuando venga para Miami... Yo no sé si ella echa el cuento del perro, pero es muy divertido. Ya le preguntaremos. Pero, pero maravillosa. Y bueno, y ya ahí se arma este... Entonces, el show de la gente bella nace con la idea de hacer un show tipo como Renny presenta, de humor, pero burlándonos de todo eso. Si tú oyes la estética de ese programa, hay muy poco del show de la gente bella grabado por ahí. Yo no tengo mucho. Pero, pero la estética auditiva, el logo, los logos sónicos eran muy de los años 50, ¿no? Sí. Eso, por supuesto, lo fuimos quitando y comenzamos a... y generamos un show que era 50% orgánico de lo que salía en la conversa, y 50% escrito. El programa duraba dos horas. Era de 9 a 11. Era de 9 a 11. También ese horario te permitía un poco más libertad. Oh, sí, claro. Ok. Claro. Bueno, pero el hecho es que comenzamos y justamente nos queríamos burlar de la radio interactiva. Que la radio interactiva era mucho... Normalmente, y esto hay que decirlo, y todos lo sabemos, coño, la gente que llama es una ladilla. Porque, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, yo... Entonces era la hora del gato. Gente, ¿sabes? Ok, sí. Y siempre el locutor era, vamos, tú puedes decir. Y nosotros dijimos, no, vamos a hacer... Si no tienes nada interesante que decir, te lo voy a decir y te lo vas a en tu cara. Había un poco de roast. Exacto. Vamos a roast. Eso para mí fue lo que me enamoró. Exacto. De la capacidad de... Entonces nosotros dijimos, vamos a inventar concursos donde la gente tenga que decir o obligados a... Entonces inventamos, qué sé yo, ya ni me acuerdo. Había una vaina que se llamaba El Abogado del Diablo. Entonces yo te decía, coño, defiende... Le ponemos a dos oyentes a discutir qué era mejor, si era mejor tener un pasaporte o perro. Y lo poníamos como en una especie de juicio a ver qué. Y el que perdía, pues lo rosteábamos, ¿no? Pero llegó un día y yo dije, coño, vamos, ¿por qué no hacemos una lista de insultos? Eso. Entonces hicimos... Un día nos sentamos y hicimos como 100 insultos de cosas terribles, pues, que ya no se podrían decir. Por ejemplo, ¿qué eran los insultos? Era... Este, qué lástima que no se murió un chiquitico como el himen de María Conchita Alonso. Vainas así, horribles. Sí, sí, yo me acuerdo de disfrutar eso. Y era eso, tenían una chuleta de insultos para disparar. Era, no, y tú llamabas y si fallabas tenías que darnos un número y la gente decía un número. Pero los chamos llamaban para que los insultaran. Claro, es que ofender y ya no es el chiste, ahí no estaba. Era ver cómo la gente realmente disfrutaba, el masoquismo de la audiencia, de entender que estamos todos en un juego. Exactamente. Y es insultarte. Exactamente. Insultarte con creatividad y un poco de esfuerzo. Exacto. Que no fuese simplemente el insulto ofensivo. No, no era un insulto creativo, pues, ¿no? Digamos, pues, o era un consejo, le decíamos nosotros, un consejo, no era un insulto, era un consejo. Era un consejo. Y de hecho, era, terminaba, ah, porque la directiva se preocupó con ustedes diciendo eso. Entonces, no digan que es insulto, bueno, van a decir que es un consejo, ok. Entonces, ok. Es cómico como aplacas un poco la... Exacto, ok. Con los abogados, ¿no? Entonces, no lo digan. Entonces, le decíamos a Mariela, cuando venía el consejo, a mí se me estaba recordando de San Juanito, le decíamos a Mariela, pon voz de viejita, y di, abuela, venga y dale un consejo al muchacho. Entonces, era Mariela, qué sé yo, diciendo cualquier... Una abuela mentándote la verdad. Una abuela diciendo cualquier... Lo que lo hacía mucho más divertido todavía, güey. O sea, ahora, háblame de, ok, lanzan el show, arranca y tienen esta idea, pero al final tiene que gustarle a la audiencia y tiene que ser un éxito para que la radio continúe creyendo en ti. Fue un palo inmediatamente. ¿Cómo se medían los ratings? Los ratings, ya en Venezuela había ratings, entonces llegaba el CBI, creo que él se llamaba, le llevaba los números. Bueno, hasta el punto que a cuatro meses al aire sacaron a la hora el gato y nos barren a nosotros a las nueve. ¿Al principio salían qué a las? De once a doce en un programa. Y después nos van de nueve a once. Y para que tú veas otra vez lo disruptivo que era Guillermo Sánchez, bueno, entonces de once a doce vamos a hacer una idea que se llama Macho y no Mucho, que era el primer show con un gay de radio. No sé si sea justo decir que era el primer show con un gay abiertamente al aire. Sí, 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 pero totalmente desde el título diciéndotelo. Vergui, recordando las promos, me acuerdo las promos de ese programa que eran geniales también. Ese programa lo escribía Roberto Cheto, que también escribió para nosotros y bueno, maravilloso. Entonces de nueve a once estuvimos ahí y era un palo. Y al principio había mucho miedo, de hecho el equipo de venta, mira, pero estos tipos haciendo así y tal. Como siempre. Pero cuando vieron los números y se comenzaron a subir gente como Hit y Movistar y entonces nada, no, cuando llegan los patrocinantes y quieren estar ahí, entonces cambia toda la actitud de los ejecutivos, de los equipos. Es más, me acuerdo que la gente de Hit llegó y normalmente que son marcas muy celosas con sus scripts y con sus vainas, a nosotros hagan lo que quieran y nosotros inventamos, era una vaina como, era como una vaina alucinógena de un tipo que se tomó un ají y le pasaba una vaina loca, pero te estoy hablando, qué sé yo, una vaina que nada más se te ocurre en ácido y ese era el cuño y todo el mundo le encantaba. O sea, era una vaina así increíble, ¿no? Qué increíble la libertad cuando te dan libertad creativa. Cuando te dan libertad. Y cómo navegaron ese éxito como entre ustedes, o sea, si lo sentiste económicamente, lo sentiste en la aventura. Sí, no, no, fue exitoso económicamente y, pero si hubo un día nosotros al año de estar al aire decían, coño, vamos a presentar este show en un teatro. Ok. Vamos a grabar el show en un teatro. Que eso es una señal de éxito. Sí. Cuando esto hay que llevarlo a una taquilla. Lo hicimos, pero lo hicimos más como una cosa, no pensando que iba, una cosa, bueno, sabíamos que 92.9 completa era un palo, era todo un éxito. Y nos fuimos a la Casa Romulo Gallego. Coño, cuando llego yo a la Casa Romulo Gallego y veo que hay tres cuadras de chamos haciendo cola para entrar, yo me dije, ok, ahí fue que yo entendí. Sí, porque no había redes sociales como tal, eso era, entonces fue así como wow, wow, eso fue, fue, y bueno, y de eso hicimos muchos llenos también, pues, y era el show de radio en vivo, pues, ahí. Sí, y la, de alguna forma, ese éxito te abrió puertas para hacer más cosas en la radio. Bueno, termino yo, sí, no, bueno, yo era, hacía el show de la gente bella, fui gerente. Era gerente creativo. Era gerente de todas las promos, las escribimos entre varios escritores que habían y yo, o sea. Si tu tiempo era full time. Yo estuve en 92.9 metido, 92.9 fue en mi casa durante muchísimo tiempo. Ahí en las Mercedes. Ahí, ahí en el edificio récord. Clásico. El edificio récord. Clásico, 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 pues, de verdad, te felicito por ese proyecto porque, sí, marcó la vida, para mí es mi época universitaria, porque yo subí en la universidad del 2000 al 2004, por ahí, entonces me recuerdo muchísimo el, 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 cómo me acompañaban en esa época y cómo me hacía reír, que al final era el tema de comedia, o sea, era un show de comedia frontal. Sí, sí, sí. Y marcaron a mucha gente. ¿Por qué termina? ¿O cuál es el...? No, yo, yo por diferencias creativas. Siempre. Me encanta, me encanta. Pero digamos diferencias en los insultos. No, man. En los consejos. Primero. Decidimos respetar el proyecto. Yo salgo, ya se había ido Enrique, ya se había ido Fermín, porque le salió trabajo fuera del país. Quedamos Mariel y yo. Yo, yo tuve un problema con la herencia y salgo de 92.9, me puse a trabajar, me fui a trabajar como productor, imagínate tú, mi primer trabajo fuera de 92, fue ser escritor de un reality show que se llamaba, el de los actores, ¿vale? Se me fue el protagonista de novel. Protagonista de novel. Le puedo confesar algo. Ajá. Era fan. ¿Ah, sí? Fan que pagué, que si la suscripción adicional de DirecTV pagué el detrás de cámaras todo el día. Eso fue un fenómeno. Una experiencia increíble. Entonces, claro, yo, eso lo hacía Promofilm. Y Promofilm es una productora argentina que se trajo ese concepto completico a Venezuela. Pues, entonces... Explícale rapidito a la audiencia qué era protagonista de novel. Venezuela es que hicieron un gran casting entre muchachos que querían, tenían aspiraciones de ser actores o actrices y la idea era encerrarlo tres meses en un estudio o apartamento con, por supuesto, con sitios donde ellos pudieran ensayar y todo y con profesores los cuales tenían que interpretar escenas o tenían que aprender el proceso. Veíamos su proceso de actuación y conociamos su vida personal. Por cierto, César Muñoz, que estuvo en este podcast, fue el profesor de música en esta novela. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo estuve ahí, claro. Ahí yo conozco a César, casualmente lo vi hace un par de semanas. Entonces, eran todos argentinos y colombianos los escritores y yo era el único venezolano. Entonces, además, como yo era el único, por alguna razón, a mí me dieron el horario de la madrugada. O sea, porque eso es, todo el día lo echamos. Tú tenías, eres interesante como, porque era una súper. Sí, porque es bueno saber, porque mucha gente, hay como una aproximación medio cínica de decir, eso todo está escrito, eso todo es mentira. Y están los que creen que tampoco hay nadie escribiendo nada y es como una mezcla. Explica un poco cómo era eso. Mira, eso es un estudio que armó Venevisión, que alquiló Venevisión en Plaza Venezuela, que no sé qué es ahorita, ahí en la Torre Polar. Y había, yo creo que en ese show éramos como por lo menos 60 personas trabajando y había turno de noche y de día. ¿Qué es lo que? O sea, tal director, era un apartamento gigantesco lleno de cámaras por todos lados y micrófonos y todo, donde todo el tiempo estábamos captando. Eran bastante fieles a lo que estaba pasando realmente. Y había un grupo de chicas que eran las loggers. Las loggers eran las que escribían todo lo que pasaba. Exactamente. Todo lo que pasaba, todo lo que pasaba. Y yo como escritor, yo llegaba y me daban esos logs y yo veía, ah, mira, este le insultó a este aquí, a las 11 de la mañana, pero a las 2 de la tarde fue y le di un besito y entonces aquí, ah, entonces yo era el que, vamos a poner esto y esto y esto y ahí armábamos una historia. Cada uno armaba una historia, se las presentábamos y algunas quedaban, otras no quedaban, pero bueno, ese era el proceso. ¿Había alguna especie de indicación al cast de qué tenían que hacer o cómo tenían que comportarse? Había, cuando estaba muy sonsa, porque se ponía sonsa, había que incitarlos a hacer cosas. No era mi trabajo, era ya el productor directamente que tenían trabajo con ellos que metes cizaña o decían, ¿tú por qué no le dices tal cosa? Pero no era, ay, di esto. No ve y actúa esto. No, mira, esta persona está diciendo esto de ti, así, o sea, esa es parte del trabajo. Sí, claro. Y bueno, ellos saben también, entonces, claro, es como un juego, pero sí es muy real. Y fíjate, ¿qué es lo que pasa con, si tú te das cuenta de quiénes ganan? Porque quiénes ganan ese show, tú te das cuenta de que ganó La Gocha, ¿era La Gocha? Sí, La Gocha, me acuerdo. Súper fan aquí con pasión. Sí, 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 era La Gocha. Hombre, apellido, sabe la identidad. Yo ni me acuerdo de Canal La Gocha, que era una tipa que venía del Mérida y era toda buena y la gente se enamora de ese tipo de personajes. Sí, sí, sí. Un fenómeno. Me acuerdo que en esa época estaba también DirecTV como empezando y estaba, ah, tú puedes pagar el pay per view para tener las cámaras prendidas, para lo que ven las loggers, básicamente. Sí, sí. Oswaldo estaba logging voluntariamente. No, pero nuevamente, ese show para mí fue otro fenómeno increíble. Yo me quedaba loco, la gente llorando en las puertas del estudio. O sea, era una cosa que realmente causó furor y bueno, fue como el primer gran reality show que se hizo en Venezuela. Totalmente. Y probablemente el último. No, pero de esa envergadura y de esa producción no recuerdo nada. Después hizo protagonistas de la música, creo que o algo así, que es la misma vaina, pero con música. Exacto. Y sí, también. Y esto ya, ubicándome cronológicamente, ¿esto es después del show de La Gente Bella? Sí, esto es después del show de La Gente Bella. Yo trabajo con Promofilm. Trabajo, ¿qué? Dos, tres años con ellos. Dos años con ellos. Comienza Golpe de Estado en Venezuela, 2003, paro petrolero. Y me fui a estudiar algo que yo siempre te había tenido en mente, que es estudiar cine en Nueva York. Bien. Entonces me fui a estudiar en la New York Film Academy. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Ah? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, Nueva York es una ciudad increíble y lo bueno de esta escuela particularmente es que tú entres y yo te pongo una cámara en la mano y dale. Entonces imagínate tener como playground la ciudad de Nueva York, es una maravilla. Y fue increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En la escuela, un año. Pero en la escuela, en Nueva York estuve como dos años. Dos o tres años, que no aguante el frío. No, no, no. Me regreso a Caracas, sí, sí, sí. Y cuando regresas a Caracas, ¿querías volver a la radio? ¿Cuál era tu plan? Sí, vuelvo a Caracas y comienzo a trabajar dirigiendo comerciales, dirigiendo videos. Pero estabas más interesado también detrás de la cámara, producción. Sí, sí, me gustaba. Tenía la idea de hacer cine, de comedia. Estabas huyendo a la radio. O sea, venías con algún trauma de la experiencia del show de La Gente Bella. No, no un trauma. Fue algo que me dolió mucho oírme. Es más, la radio, sí. Porque una fue un problema personal que tuve con una gerente y el otro, la otra vez fue cuando cerraron la radio. Entonces, fueron dos... No fue personal. Y fueron rompimientos con la radio, pues, que de alguna manera yo no andaba buscando, ¿no? No, no la estaba huyendo, sino que más bien me quería como enfocar a mí... Y de hecho, ¿qué pasa? Trabajo yo mucho tiempo trabajando en productoras, haciendo comerciales, haciendo videos. Y me reúno con Falco Antonio. Claro. Falco Antonio, que tienes que tenerlo aquí. Sí, sí, sí. Trabajé con él en el show de Erika Tipón. Ajá. Bueno, el show es de... Yo fui panelista en el show de Erika durante un tiempo. Y ahí conozco Falco. ¿Y Falco está aquí en Miami? Falco está aquí en Miami. Ah, bueno, buenísimo. Hay que llamarlo. Katri. De vez en cuando nos vemos. Y, bueno, Falco es un duro, es un tremendo escritor de comedio. Y paso, además, una buena persona. Sí, 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 muy particular. Y Falco y yo comenzamos un programa en la mega que se llamaba el show de Tom, Juliet y Falco. De acuerdo. O los hijos de su madre se llamaba. Exactamente. Y ahí no fue bien. Sin embargo, nosotros como que no encajábamos muy bien en la cultura de la mega. Porque la mega buscaba más chamos, más trending. Sí, Falco y yo, estaba Juliet Pardao con nosotros, que sí, era. Pero ya Falco y yo éramos como leyendas. Éramos, ya, pues. Entonces, como que la mega estaba enfocada más a buscar chamos, buscar un poquito más joven. Creo yo, no le caemos bien, lo que sea. Pero estuvimos en ese horario de siete a ocho como un par de años. No recuerdo muy bien. Puedo estar, hermano. Y bueno, eso fue lo que pasó ahí en la mega, que a mí me encanta ese programa. Ese programa fue muy bueno. Sí, también quedó ahí como en mi historia. Y también quedó ahí. Y es un programa que, bueno. Y ahí yo hice una dupla con Falco Maravillosa. Que de hecho, cuando se acaba este show en la mega, yo voy a 92. Y le digo a Jaime, que estaba ya al mando de la radio, le digo, mire, yo quiero ir. Entonces, él quería ya reformar el monstruo de la mañana. El primer show que yo había hecho. Sí. Que ahorita estaba manejado por otras personas. Y bueno, entramos nosotros. Y de hecho, ¿qué? Continuaron ese nombre, pues. Ese nombre que es como una franquicia. Es como esa sensacional, pues. Una pregunta que te quería hacer por curiosidad de, no sé si viviste específicamente ese momento en la radio. Pero llega este momento donde el gobierno pone toda esta ley del uno por uno. No me acuerdo bien cómo era. Y de repente viene toda esta, creo que. El neofolclore. Interpretación inicial de lo que se podía poner. Y era como puro joropo. ¿Cómo fue eso desde adentro? Bueno, fíjate que, nuevamente, el gobierno hace esto justamente para esa factura. Y se pone con esta ley absurda de poner joropo. Una arena que no hace sentido. Una emisora que se dedica a otro tipo de música. Y particularmente, ellos están esperando que 92.9 se cayera. Y se encontraron con que Mistares es el productor de una arena que se llama El Amanecer Llanero. Que es una arena icónica venezolana de oír música de joropo. Y Jaime dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. A ciencia cierta. Ninguna radio lo cumplía. 92 lo cumplía. Ponía joropo. Pero ponía joropo, que era humorístico y algunas veces pasado de tono. Y esa vaina lo jodió a Conaté. Porque, mira, ustedes están poniendo eso. Pero, ¿entonces qué quieres? Que saque la lista. ¿Tú quieres que yo saque la lista de los artistas venezolanos que tú no quieres que yo radíe? O sea, que yo ponga la radio. Los tipos no sabían qué hacer. No pudieron. Hacke. Genial. Sí, no, fue un hacke. También se crearon personas. Y crearon. Eso fue Fernando C. Creó una vaina que se llamaba el jalabola. El bola jala. El bola jala. El bola jala. El bola jala. Él creó el bola jala, que es un capatá que tiene. Y con el chacal. Arman estaba. Que es un sketch de un capatá chavita con un tipo que no me acuerdo muy bien cómo era la dinámica. Pero era un tipo que jalaba bola a su jefe. Y eso también les dio la madre. Porque era un sketch que presentaba música llanera. Muy genial, de verdad. No, no. Eso fue genial. Y eso fue él. Y bueno, esa fue la respuesta. Y guau. O sea, eso funcionó. Y funcionó muy bien. Pero bueno, igual siempre ganan ellos. ¿Para qué vamos a hacer? Y eso te iba a... O sea, ya que estamos en ese tema. Porque mucha en la historia como que quedó este símbolo que también trabajaste ahí del cierre de Radio Caracas. Pero a mucha gente se le olvida que 92.9 también lo cerró el gobierno y le quitó la concesión. ¿Tú estabas cuando ese cierre? Sí, no. Yo estaba al aire. O sea, no estaba al aire, pero era un jueves, me acuerdo. Y me llaman en la noche. Mira, acaban de cerrar la radio. No vengas para acá mañana. Y me dijo, no vengas para acá mañana porque no sabemos qué va a haber. Entonces lo que pasa es que estamos... Bueno, cierran la radio. Que no por 92.9, era por RCR, que era la emisora M del grupo. Claro. Que era la emisora realmente la única... Justo por pecadores, ¿no? La única que quedaba realmente... Una voz de disidencia. Una voz de disidencia ahí. Y pues ese fue el pase de factura. Más bien, para serte honesto, estábamos extraños que no lo hicieran antes. Sí, totalmente. O sea, eso fue... Y... Y finalmente, en un programa de Diosdado, pone un sketch, le mostró mañana un chiste pendejísimo que hicimos, de que cuando lleguen los marines a Venezuela, le vamos a pedir champú. Una vaina así. Un chiste tan malo que... Y lo pone y dice, esto es traición a la patria. Y entonces ahí cuando me dicen, mira, es mejor que huyas. Y es cuando me vengo para acá. Es cuando me vengo para acá porque ya, bueno, he cerrado la radio. Y tú sabes, traición a la patria es cualquier cosa. Sí, cuando Diosdado te menciona, es básicamente la indicación de que ya tienes que partir. Tienes que partir. ¿Cuándo sucedió eso? Eso fue 2017. Ok, ok. 2017. Y ok, hablemos un poco ahorita del proceso de migrar. O sea, porque obviamente, primero que migres de esa manera donde es como que mira, tienes que ir, no es tan fácil. ¿Cómo fue para ti ese proceso de entender que ok, tengo que irme? ¿Y por qué te viniste a Miami? Bueno, yo no quería migrar. Además, como te digo, salí corriendo con una maleta y ya. O sea, no fue algo planificado. Y yo llego a Miami. Yo tengo familia en California. Entonces, pero yo llego a Miami, hago una primera para ver qué está pasando aquí, para ver qué me encuentro, qué consigo. Pero con la mala suerte que ese año cayó aquí un huracán. Irma, una vaina de esas horrible. Uno de los más feos que ha venido. O sea, y llego y a la semana llegaba el huracán y dije, bueno, no me voy a quedar aquí, que no tengo casa, nada. Y me fui a California. Entonces, me quedé en California, trabajando en cosas que no tienen nada que ver con los medios. Y vendiendo carros, imagínate. Y después entonces regreso a Miami, porque ya quería, pues de alguna manera, dedicarme a lo que yo hago. Y llego a Miami y, coño, bueno, bueno, comienzo a buscar. Pero, coño, comienzo a ir a la radio en Miami, a la radio en Miami. Esa es una de las cosas. Cuando te digo amor-odio con Miami, yo aquí adoro realmente, pero una de las cosas que detesto es la radio. La radio es otro animal aquí. No, sí, es otra cosa completamente distinta. ¿Pero qué es la cultura o la audiencia? Yo creo que es la audiencia y también, coño, que aquí no hay un esfuerzo para que la gente oiga. Y lo ves en el teatro también. Aquí, coño, hay mucho teatro chacadito, pero tú ves poco esfuerzo. Sí hay, no te voy a decir que no hay, pero en español de teatro, coño, chévere, pues, con altura. Y la radio yo creo que maneja mucho eso, porque aquí sí se manejan los ratings muy duramente. Y está el público, pues, mayormente cubano, que le gusta un tipo de cosas muy particulares, pues. Sí, está muy controlado como por la diáspora cubana. Sí, está muy controlado. Y fíjate, hay una radio venezolana aquí, pero igual tú ves que no calan, porque lo oyen venezolanos, pues. Y somos todavía, aunque creen que somos muchos, no somos tantos, ¿no? ¿Y qué opinas de la radio en sí? ¿No sientes que también parte del problema es que ya el formato está demasiado... O sea, yo me monto en mi carro y pongo un podcast, de repente, Sirius XM, porque lo tiene el carro ya, pero no, ni siquiera intento la radio ya. Y yo soy una persona que escuchaba radio muchísimo. Yo creo que, a mí me gusta mucho la radio y, claro, nuevamente el podcast, aparecen los nuevos formatos, pero el hecho de oírlo, yo no sé. Y yo creo que la radio es esa vaina que nunca va a desaparecer. O sea, realmente nada desaparece, nada. O sea, siempre se dijo, no, la radio, cuando aparece la televisión, la radio no va a servir, ¿no? Y es mentira. Y después el cine va a matar, la televisión va a matar el cine. Tampoco pasó. O sea, todo va a quedar ahí, ¿no? De acuerdo. Pero lo que pasa con el podcast, vamos a ver cómo te lo pongo. El podcast tiene una promesa que es la misma promesa del reggaetón, que es una vaina que... Verga. Sí, sí, sí. Esto que voy a decir a lo mejor no le gusta. El reggaetón tiene esa promesa intrínseca, no te lo dices formalmente, pero que es un género musical que puede hacer cualquier persona. Y cualquiera puede hablar en un micrófono. Y estas vainas ya, tú no necesitas esto. Tú mismo puedes armar esto en tu casa con 500 dólares o menos. Sí. ¿Entiendes? O sea, ya tú puedes. Y no todo el mundo sabe hablar en un micrófono. Exactamente. Pero como está la cosa orgánica y como hay gente que no sabe hablar, pero igual la pega. O sea, ocurre eso. Ahora todo el mundo, lo que hablábamos hace un rato, que todo el mundo quiere un podcast, pues, ¿no? Y, por supuesto, al darse cuenta que nadie oye tu podcast, entonces ya el índice de abandono de los podcasts es muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el podcast. Y la radio, y te estoy hablando de la radio venezolana de antes, coño, nosotros le poníamos a cada sketch, le dedicábamos tiempo, escribíamos, había un operador que le metía efecto, había un escritor, había varios locutores. Entonces, eso se pierde en el podcast. Sí. ¿Entiendes? O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Lo que compite es por tu atención auditiva. Exacto. O sea, al final es que estoy en el carro, porque estoy concentrado en manejar. Por ejemplo, es un perfecto ejemplo porque mucha gente escuchaba radio en el carro y uno escucha podcast por eso mismo, porque puedo estar haciendo otra cosa mientras lo escucho. Exacto. Entonces, es una competencia de atención, pero el formato no necesariamente es el mismo. No es el mismo. Mira, dos cosas. Uno, te voy a robar esa analogía del podcast y el regatón. Me encantó. On point, on point. Pero yo creo que también hay un factor de comunidad con la radio. Yo creo que uno con la radio se conecta también y estás en sintonía con lo que están viviendo todo un grupo de personas en un mismo espacio geográfico. Y eso también tiene un valor. Que yo cuando me mudé para acá, sintonizaba radio venezolana en el carro por el teléfono y llegó un momento que dije como que bueno, pero ya no sé de la cola que están viviendo y me fui desconectando por eso. Sí, es verdad. Pero es muy bonito ese elemento de sociedad, de comunidad. Sí, es verdad. Sí, es que es en vivo que hay algo de ese elemento de que todos estamos escuchando esto al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, ese elemento colectivo que, como tú dices, los streams están generándose un poco, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque exacto. Y eso, que en la radio tú digas, mira, la cola de tal, la autopista, que todos estamos sufriendo eso. O el comentario. Pero sí, sí, se pierde eso y eso es un buen punto. Eso me gusta. Eso, la comunidad genera una comunidad y te hace parte de algo que está pasando en un momento en cierta parte. Sí. Volverías, harías radio. Es un tema más de que las oportunidades no están ahí, el mercado en Miami es bien complicado. Sí. No, sí, sí, sí. Tú sabes que lo que pasa es que hace radio, claro, que cuando yo sea el Mostro Mañana o cuando yo sea, yo tenía panas con los que escribía o tenía escritores que trabajaban conmigo. Después yo le daba a veces un productor para que lo montara. Yo grababa y me iba y decía, no, mira, quítale ese efecto, ponle aquello, oye, o de repente, oye, y venía el productor y le metía. Entonces existía ese proceso donde ya intervienen varias personas y sale un producto más. Es en grupo. Es rico trabajar en grupo. En grupo. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta eso. Y el podcast es una experiencia un poco solitaria. Eres tú contigo, pues, o la persona que tengas enfrente, pero es más, no tiene ese elemento. Y eso, escribir sketches y hacer cosas, eso a mí me hace falta. Mencionaste tu experiencia en la televisión, que es otro animal, y hay un par de proyectos que vi investigando un poco sobre tu carrera que me llamaron la atención en Radio Caracas. Uno que es el programa con Nelson Bustamante. Sí. Atrévete a soñar. No, pero se me había olvidado para decirte eso. Ese programa a mí me encantaba por ese tema de feel good, ¿no? De que, oye, me hace sentir bien que le estén ayudando a esta gente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, trabajo, eso es la misma gente, pero hemos film producida. Y explícale a la gente, porfa, qué era el programa. Atrévete a soñar, programa legendario. Es más, también franquiciado de Argentina, si no me equivoco. Bueno, pues, en un show de variedades donde a la gente se le cumplían sueños. A la gente, mira, nos enteramos que, no sé, Osvaldo quiere conocer a Shakira. Y le cumplíamos, y bueno, siempre había historias, o una señora que no podía caminar, le conseguíamos nevera y sillas de ruedas. O sea, era un show de dar, era un show muy, y bueno, Nelson era perfecto, pues, creo que tuvo varias, yo trabajé en la época de estar con Yalimar, no sé si antes había otros personajes, pero bueno, yo era escritor, yo prácticamente no estaba en el estudio, yo era... Pero yo llego en la etapa, ya, qué sé yo, atrévete a soñar, llevaba como ocho años al aire, una vaina así, puedo estar agarrado en los años. Y a mí me llaman y me dicen, mira, este show, los números van para abajo y no sabemos qué hacer para salvarlo, qué se te ocurre. Y siendo yo quien soy, digo, coño, vamos a meterle un poquito de maldad a esto, vamos a torturar a la gente, vamos a que... Atrévete a soñar, vamos a torturar, atrévete a sufrir, o sea, es un buen nombre, eso me gusta. Entonces, no, no a torturar, pero era, vamos a hacerse lo más difícil, vamos a ponerle maldad a la vaina y vamos a hacer que pierdan. Vamos a, no todo el mundo va a ganar aquí, vamos, veniendo yo de la experiencia que vengo de... Y me dijeron, mira, estamos, dale, vamos a echarle bola. Y eso fue una experiencia, porque comienzo yo y eran vainas, tareas que tenía, porque una de las partes del programa era concurso y esa era la que yo escribía. Entonces eran tareas bien difíciles, pero qué sé yo, le poníamos un elemento ridiculizador a la vaina, que era cambiar el caucho vestido de bailarina de ballet. Una vaina así, o sea, eran vainas así y con obstáculos bien difíciles de... Y los números comenzaron a subir. Y yo, guau, mira, están subiendo los números y tal, un día, dos días. Coño, pana, pero ya cuando, ya viví la gente, y que pierdan, o sea, queremos que pierdan. Yo les decía, vamos a hacer que pierdan, vamos a ver qué pasa, o sea, pan y cuando comenzó a perder la gente y los números, ahí sí, se desplomaron para abajo y ya, pero era algo que ya venía pasando, tampoco fue que fue... Lo terminaste de enterrar. Pero, y era una pequeña parte del show, el resto del show sí seguía siendo, pero igual, tú sabes, ahí se medía minuto a minuto. Pero te das cuenta que la gente quería ver a la gente, es lo que tú dices, feel good, la gente quería ver a la gente ganada. No quería ver a la gente sufrir. Hay gente que ver a la gente sufrir, pero eso no es todo el mundo, no es la mayoría. Sí, es raro, es como, o que el sufrimiento no sea, es como raro, porque por ejemplo, yo me acuerdo con American Idol, cuando yo trabajaba en Sony, y tenía que hacer promos American Idol, las que la gente le gustaba ver más eran las audiciones, porque era la gente, ver a la gente sufrir. Exacto. Ver a la gente, pero era un poco con humor, con entendimiento de que era la tragedia para llegar a la cima. Eso, yo creo que es la mezcla, yo creo que tienes que ver al personaje sufrir un poquito y después ver su recompensa. Es que yo creo que hay una palabra en alemán que se llama Schadenfraude. Schadenfraude es una palabra que dice que uno se ríe de la miseria ajena. Es una palabra alemana, y la comedia tiene mucho de eso. De hecho, siempre es el carajo que se cae, o le dan la patada en las bolas, eso siempre va a dar risa, porque es la miseria del otro lo que te da risa. Y eso tiene mucho que ver con también el humor venezolano, que es el chalequeo, que es el reino de la miseria del otro, de los defectos del otro. Es parte de lo que somos, y es una forma de hacer humor. Es más, es que a veces lo que llaman el self-duplicating humor, que es si el comediante se está burlando de él mismo más aún, porque le da autoridad, y no se está burlando de otro más sino de él. Entonces a la gente le encanta ver eso. Exactamente, exactamente. Entonces hay mucho de eso, y bueno, eso es... Mira, voy a hacer la última pausa del podcast antes de entrar en la parte del club, de los miembros. Así que voy a hacer una mención importante aquí a chisteinterno.com, que ahí están todos los episodios, los links para suscribirse al newsletter. Tenemos un newsletter gratis, que con su email ya les vamos a enviar el resumen de todo lo que estás hablando, los cuentos, links a cosas que mencionaste. Entonces les recomiendo muchísimo que se suscriban al newsletter para que tengan como una experiencia después de la entrevista, de todo lo que hablamos. Si prefieren Patreon, estamos en Patreon. Exacto, y tenemos ahí nuestro Patreon, 5 dólares mensuales, y van a poder ver los episodios completos y episodios adicionales todas las semanas que estamos teniendo con invitados, Ask Me Anything, todas esas cosas que hacen los podcasts para generar contenido. Entonces está muy fino todo lo que estamos haciendo, muchísimos invitados, esta semana hemos grabado bastante, así que tenemos muchas cosas ahí finas que ofrecer. Todo está en chisteinterno.com, y ahí, a partir de ahí pueden encontrar todo lo que quieran. Y el YouTube, que es YouTube slash Chiste Interno, y ahí van, por favor, suscríbanse, denle la campanita, denle like, ¿qué más? Comenten. Y compartanlo. Sí, y compartanlo. Esas son todas las cosas que tienen que hacer. Así que bueno, gracias por escucharnos. Ahorita vamos a pasar a la sección de miembros. Te quería preguntar de un documental que hiciste, estaba leyendo, sobre la comunidad LGBT, lo cual no lo he visto, quiero verlo, me lo vas a tener que pasar o compartir, pero sí supe un poco lo que generó y lo interesante que una persona de alguna forma neutral hable sobre el tema y lo que eso puede traer como beneficio y consecuencia también. Claro. Entonces cuéntame, háblame de ese documental un poco, ¿de dónde viene tu interés de hacer un documental sobre la comunidad LGBT? Bueno, esto nace de un sketch, de un sketch que yo... Es la comedia. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene. Gracias. 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 Gracias.